Mírame, mírame, te teníais que creer más brillo que yo, ¿eh? Dime, ¿cuál parte de no te metáis con mi mina no entendiste? Dime, ¿eh? Dime, ¿eh? Dime, ¿eh? Mírame, ¿qué? ¿Por qué me miráis así? Que recordar que en un país te pide Que yo no hay, que yo no hay Que lo recuerdo a ti Que cuando te olvidai lo que me sienta a mí Tú mira aquí Sí, señor ¿Qué tanto miráis? ¿Usted debe plata? ¿Usted debe algo? No, señor Claro que aquí estás para cuidarme a mí Cuidarla de ella, eso lo hago yo Mira Le hablai, le caí Le apagai ¿Te quedó claro o no? Claro, señor Retírate Perdón, baby, I'm back again ¿Cachai? Se acabó, llevo el rey A ti, 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 lita, mi chiquitita Pick up the phone, que quiero mi cita Ok, lady Llegó el comandante, baby Me tení insano, crazy Oye, siénteme, tócame Come on, Josephine, mira Mi corazón I wanna know Quiero saber Say what's on your mind Serás mi amor Por favor You gotta let me know Josephine Can you hear my heart When I'm calling out your name? Josephine Can you feel my love Even though we're not the same? Te llamo Josephine Yeah, yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Blanca entera como la luna Ojos negros como aceituna Oh my god, pero que cintura Like you, como tú, no hay ninguna Ok, lady, llegó el comandante, baby Me tení insano, crazy Oye, siénteme, tócame Come on, Josephine, mira Mi corazón I wanna know Quiero saber Say what's on your mind Serás mi amor Por favor You gotta let me know Josephine Can you hear my heart When I'm calling out your name? I'm calling it! Josephine Can you feel my love Even though we're not the same? Josephine Yeah, yeah Yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Josephine 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 ¿Puedes ir a una комнаa? ¿Puedo ir a una комнаa? Lo voy a ir a una комнаa Lo voy a ir a una lugar Lo que pasa Lo voy a ir a una комнаa Esta te espera Cualquier día Cualquier día Cualquier día Cualquier día Cualquier día Cualquier día Gracias.